Esta semana la compañía colombiana automotriz ensambló su último carro en Bogotá. Obreros y patronos estuvieron de acuerdo en cesar operaciones como consecuencia de la apertura de las importaciones. La compañía colombiana automotriz CSA, ensambladora de la marca japonesa de vehículos Mazda, fabricó el último carro el pasado 30 de abril y cerró sus puertas. Los representantes de la empresa y el sindicato de trabajadores informaron que 500 empleados directos y 5.000 indirectos quedaron cesantes. Los trabajadores aceptaron desvincularse de la compañía por un acuerdo especial, muy cordial, que se hizo con la presidencia de la compañía. Hace 54 años se fundó la CSA, que inicialmente ensambló vehículos europeos como Peugeot y Fiat, pero en los 80 Mazda adquirió sus servicios. Luego de 30 años de actividades, Mazda confirmó que no ensamblarán más vehículos en Colombia, pero que seguirán importándolos. Lamentablemente el país viene en una descadencia a la industria, falta de apoyo del gobierno, falta de apoyo realmente del mismo Estado, y la industria viene en un proceso de marchitamiento. Los empresarios aseguran que los tratados de libre comercio firmados por el gobierno son la razón para que las industrias nacionales afronten dificultades. Bastante nostalgia, preocupación, porque una empresa como esta que ha sido importante en el país, que fue la que generó el desarrollo de la industria automotriz en Colombia. Mazda trasladará su planta a México y desde allá exportará los vehículos a Colombia. La Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes advirtió que otras compañías se encuentran en la misma situación y que contemplan cerrar sus operaciones. La Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes advirtió que otras compañías se encuentran en la misma situación.